¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a Aprendiendo Medicare. El propósito de Aprendiendo Medicare es brindarle las herramientas que todos necesitamos cuando cumplimos 65 años, ¿de acuerdo? Así que, pues cualquier pregunta, cualquier duda o consulta que tengan, pues pueden llamarnos al 1-800-560-9169, 1-800-560-9169. Si tienen preguntas referente a Medicare o si están interesados también en una póliza funeraria o un seguro funerario, pues con mucho gusto lo vamos a asistir. Este video es la diferencia entre Medicare suplementario y Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Ahora, este video, pues va dedicado a la señora María de la Florida, ¿no? El apellido no es la Florida, pero la señora María que vive en la Florida. Y, pues, lo que me pidió era de repente grabar o, pues, un poco más, una explicación más detallada. Así que, pues, se me ocurrió de poder grabar un video que no solamente le va a servir a la señora María, sino también a muchas personas que, pues, nos contactan. Y a veces nosotros en nuestra agencia damos información detallada, queremos que el cliente sepa específicamente sus opciones. Pero también entendemos que en una conversación, sea de 10, 15, una hora, dos horas, uno absorbe tanta información que a veces uno dice, como dice mi país, uno queda cabezón de tanta información. Pero es para eso que nosotros hacemos, grabamos estos videos, ¿de acuerdo? Y, bueno, lo más importante es tener en claro cuáles son los cinco pasos más importantes al suscribirnos en lo que es Medicare. El primer paso es, obviamente, lo que es la educación. El segundo paso es llamar al Seguro Social para obtener la tarjeta azul, roja y blanca, la que están acá. Si ya la tienes, pues, el siguiente paso es decidir entre qué es lo mejor para ti, ya sea un Medicare suplementario o un Medicare Advantage plan. El siguiente paso es escoger tu plan de medicinas, ¿sí? Y el final paso final es sentarnos a, básicamente, hacer el cronograma de seguimiento por el resto del año. En todos estos pasos, básicamente, nosotros te asesoramos, pues, contactamos a Medicare o te decimos específicamente que tienes que decirles cuándo los contactes en tu tiempo. En lo que es la selección del Medicare suplementario o Medicare Advantage, ya sea, pues, te ayudamos a sumitir la aplicación o sumitir la aplicación con la prima necesaria. O te referimos también a una persona que te dé Medicare Advantage o te contactamos directamente con Medicare. En el plan de medicinas, lo mismo, te asesoramos, tomamos información, la subimos al sistema y, pues, hacemos el contacto contigo, los tres en línea, con el Medicare. Y, finalmente, pues, hacemos el plan de seguimiento, ¿no? Ya sea bimestral o trimestral o nosotros, pues, te hacemos el seguimiento, te hacemos las llamadas necesarias para, pues, responder todas tus preguntas y asegurarnos que no solamente tus medicinas estén al día, si le agregas medicinas o le quitas medicinas, sino también responder tus preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si ya tienes la tarjeta azul, roja y blanca, entonces, el siguiente paso es seleccionar el Medicare suplementario o el Medicare Advantage. Perfecto, Walter, entonces, yo ya recibí la tarjeta azul, roja y blanca, pero, ¿qué cosa yo recibo con eso? Bueno, recibes un beneficio parcial. No importa el seguro que tú tengas ahora, de repente no pagas nada por hospital o tienes un deducible de 500, 600 dólares, eso va a caducar en agosto. O en el mes que sé que cumplas años, ¿sí? Entonces, vamos a, como dicen, vaciar el vaso para volver a llenarlo con un nuevo plan. Entonces, el seguro básico, el Medicare original, que es la tarjeta azul, roja y blanca, te da un beneficio parcial en lo que es los cargos de hospital. ¿Por qué parcial? Porque no te da cobertura al 100%, solo te da un descuento por los primeros 60 días. Entonces, primero tienes que pagar un deducible de 1,340 por los primeros 60 días y después, si va del día 61 al 90, cierta cantidad, del 91 al 50 y así sucesivamente. En los centros de enfermería, te cubre por los primeros 20 días, pero después del día 21 al 100, se cobra aproximadamente 164 por día. Estos números de acá, digamos, son aproximados, ¿sí? Y en lo que es la parte B, ¿no?, de tu tarjeta azul, roja y blanca, pues te da cobertura del 80% de los cargos aprobados y tú eres responsable del 20%. Pero primero, existe un deducible anual, un deducible anual de 183 dólares. Walter, ¿qué es deducible? Deducible es la cantidad que primero tú tienes que pagar para que tu seguro entre a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, y evidentemente los cargos en exceso no están cubiertos. Entonces, en un ejemplo, en el caso en que, por ejemplo, nosotros nos diagnostiquen cáncer y tengamos que hacer una operación y tengamos que tener la quimioterapia y tengamos que hacer visitas médicas, bueno, básicamente con este beneficio estarían pagando aproximadamente 65 días de hospitalización, 14 visitas especialistas con la quimioterapia, aproximadamente una cantidad de 63 mil dólares, ¿sí? 63 mil dólares aproximadamente. Si fueran 114 o 110 días, eso sube aproximadamente a como 90 mil dólares, ¿sí? Sí, o sea, del 100% tú pagas solo 63 mil dólares, ¿sí? Es bastante. Bueno, Walter, y bueno, o sea, eso es lo que recibo con mi tarjeta azul, rojo y blanca, pero ¿qué otras opciones tengo? Perfecto. La otra, la segunda opción es, bueno, la siguiente opción es escoger un plan que cubra esta cantidad que pues tienes que desembolsar, ¿no? No mucha gente, no muchos tenemos esos 63 mil dólares, pues, en la cuenta de banco, ¿no? O escondidos debajo del sillón, ¿no? No mucha gente, no muchos de nosotros lo tenemos disponibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo mejor para mí? O Medicare suplementario o el Medicare Advantage. Bueno, el Medicare suplementario, el Medicare suplementario, el Medicare suplementario incluye lo siguiente. El Medicare suplementario, como dije anteriormente, trabaja con la tarjeta azul, roja y blanca, es decir, el Medicare suplementario cubre lo que la parte A y parte B no cubre. Si tú obtienes un Medicare suplementario, esos 63 mil dólares del ejemplo anterior están cubiertos al 100%, ¿de acuerdo? Por otro lado, el Medicare Advantage plan es una tarjeta que tiene, que es lo que se conoce en un 3 en 1, ¿no? Doctores, hospitales y medicinas, ¿sí? Pero no te cubre al 100%, ¿de acuerdo? Porque en el sentido que todos tus gastos no están cubiertos al 100% porque pues más funciona como un plan que te da descuentos de acuerdo al tratamiento, ¿sí? Así que eso es lo que es, ¿no? Entonces, lo que incluye, si tú tienes Medicare suplementario, tienes que tener tu tarjeta azul, roja y blanca y también tienes que tener un Medicare suplementario, conocido como MediGap. Ahora, ejerce derecho de ley. Si tú tienes un Medicare suplementario o MediGap, tú vas a poder usar la tarjeta azul, roja y blanca, que es por lo que has pagado los últimos al menos 10 años en impuestos. Todos los que hemos trabajado más de 10 años para, hemos pagado taxes de Medicare, colectamos este beneficio que está acá, ¿de acuerdo? Hemos pagado, entonces lo recibimos y por ende a los 65 ejercemos el derecho de usarlo, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tú tienes Medicare al Vintage Plan, tú renuncias a ese derecho. Tienes que tener la tarjeta azul, roja y blanca para tener Medicare al Vintage o parte C, pero no lo vas a usar. Es por eso que cuando tú tienes este tipo de seguros, ¿sí? Tú vas al doctor y no presentas tu tarjeta azul, roja y blanca porque no la usa, no la necesitas, tú has declinado eso, ¿sí? Por eso usas la tarjeta del seguro más que nada, ¿de acuerdo? La cobertura, tienes cobertura con el Medicare suplementario, que es este más tu tarjeta azul, roja y blanca, tienes cobertura en todos los Estados Unidos y con el Medicare al Vintage tienes tu cobertura restringida. Es decir, si tú tienes HMO, si tú tienes HMO, básicamente con el HMO tú solo estás limitado al área de cobertura, es decir, no puedes salir de tu network, ¿sí? Si tú sales de tu network tienes que pagar al 100% costo entero, ¿sí? Y con el PPO tú puedes salir de tu área de cobertura, pero también te cuesta. Te dicen, por lo general pasa esto, ¿no? Tienes un PPO y te dicen, ah, sí, con mi PPO yo puedo ir a cualquier doctor. Por supuesto que puedes ir a cualquier doctor, pero ¿cuánto te cuesta? Por lo general, por lo general, si tú tienes un PPO y sales del área de cobertura, pagas lo que es un costo seguro, es decir, un porcentaje del costo de lo que te cuesta salir del área de cobertura. Co-pagos a doctores con el Medicare suplementario, o sea, con tu tarjeta azul, rojo y blanca y tu Medigap, no vas a tener que pagar, hacer co-pagos a doctores. X dólares para el primario y X cantidad de dólares para el especialista. Si tú tienes un HMO, por lo general tienes que pagarlo. En un PPO, no creo que hay, que no creo que, este, en la mayoría de casos no cobran copagos, pero hay planes que sí, no te cobran por primario, pero sí te cobran por especialista. Depende de la compañía, ¿de acuerdo? Son, el promedio por estado son quizá de 10 a 15 compañías de seguro ofreciendo este plan y cada compañía de seguro tiene, aparte, otras 10 planes en promedio y todos son diferentes, déjame decirte. Así que es muy difícil comparar, ¿sí? Pero este es un solo plan y funciona en todos los estados, es el mismo. M-O-O-P, perdón, M-O-O-P, M-O-O-P son las iniciales de Maximum Out-of-Pocket Amount, ¿sí? Maximum Out-of-Pocket Amount for you to be covered 100%, for you to be covered 100%. Es decir, el M-O-O-O-P es la cantidad que tú tienes que desembolsar de tu bolsillo para que recién tu plan te cubra al 100%, ¿sí? Siempre y cuando tú tengas tu Medicare suplementario, no importa cuántas veces tú estés en el doctor, no importa cuántas veces tú visites el hospital, no importa cuántas veces te rompan la pierna derecha o la pierna izquierda o te hospitalicen, tus gastos de doctor y hospital por todo el año no van a exceder los 183 dólares, ¿de acuerdo? No van a exceder los 183 dólares. Por otro lado, si tienes el Medicare Advantage Plan, para que tú tengas cobertura del 100%, primero tienes que gastar en un promedio de 6,700 dólares al año, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si por ejemplo hay planes que te dicen, no, primero tú gastas primero 10,000 dólares entre copados, coseguros, etcétera, tienes que pagar primero 10,000 dólares para después cubrirte al 100%, ¿sí? Y eso es anual. Es decir, si tú gastaste los 10,000 dólares, ¿verdad? En diciembre, en enero otra vez se resetea y tienes que otra vez gastar por el año 10,000 dólares para que recién te den cobertura, ¿sí? Muy difícil. ¿En lo que es referidos? Lo que es referidos, básicamente si tú tienes tu Medicare suplementario junto con tu tarjeta azul, roja y blanca, no tienes necesitas referidos para ir a un especialista, mientras que si tú por lo general tienes un HMO, necesitas referidos para ir a un especialista, ¿de acuerdo? En un PPO, por lo general, hay veces que sí, hay veces que no, pero por lo general sí se necesita un HMO. Después, el costo de hospitalización. Dios no quiera, te quedas hospitalizado por 5 días, ¿sí? Tu Medicare suplementario va a pagar al 100% todos esos gastos extras, ¿sí? Y si tú tienes la combinación, evidentemente, del Medicare suplementario con tu tarjetita azul, roja y blanca, basta estar cubierto al 100%, no vas a tener que preocuparte por ningún gasto de doctor o hospital. Sin embargo, el Medicare Advantage Plan, el promedio por día es 250 dólares. Hay compañías que te cobran 100 dólares por día, hay compañías que te cobran hasta 450 dólares por día. Por los primeros dicen 5 a 8 días, ¿no? Pero, pues, es un gasto de todos modos, ¿no? La quimioterapia, por lo general la quimioterapia, si tú tienes tu Medicare suplementario junto con tu tarjeta azul, roja y blanca, que está cubierta al 100%, mientras que si tienes parte, parte C o Medicare Advantage Plan, te dan solo de 0 a 20% de cobertura, ¿sí? Y, pues, el Mayo Clinic y el Anderson Cancer Treatment Center son quizá los mejores, están rankeados entre los 5 mejores hospitales del mundo, están aquí en los Estados Unidos y sobre todo el Cancer Treatment Center y sobre todo el Mayo Clinic, que es el mejor para lo que es urología, para la gente que sufre la próstata, para la endocrinología, para la gente que sufre de diabetes. Es el mejor hospital de la nación y tú tienes cobertura y puedes viajar porque tienes cobertura en todos los Estados Unidos. Mientras que con el Medicare Advantage Plan o parte C, no puedes hacerlo. Aquí pones sí, pero pues, no, no es así. No puedes hacerlo, ¿sí? No puedes hacerlo. ¿Por qué? Por esto mismo, porque tienes tu HMO, PPO, ¿de acuerdo? Ahí salió sí, pero es no, no puedes ir porque tú, si por ejemplo, vives en la Florida, ¿de acuerdo? Si vives en la Florida y para poder irte a Texas, así que donde queda el Anderson Cancer Treatment Center sale de tu fuera del área de cobertura, si tienes HMO, si tienes PPO, te cubre un porcentaje, nada más que por lo general no es el más bajito, es un porcentaje grande y tú eres responsable de todos los gastos. Ahora, otra cosa también muy importante. ¿Qué cosa es obligatorio? O sea, tú para tener el Medicare suplementario y el Medigap, es obligatorio, obligatoriamente tú tienes que tener tu tarjeta azul, roja y blanca, ¿sí? O sea, es el gasto que tú tienes que hacer sí o sí, ¿de acuerdo? Es el gasto que tú tienes que hacer sí o sí. ¿Y cuál es el costo adicional? Bueno, si tú tienes el Medicare suplementario, por lo general, te cuesta entre 80 y 300 dólares de acuerdo al estado donde tú te encuentres, depende del estado que tú te encuentres, pero el costo varía. Si tú vas por Medicare Advantage Plan, por lo general te cobran desde 0 a 300 dólares. Y esto de acá normalmente se vende como Medicare gratis, ¿no? Tienes Medicare gratis, no vas a pagar absolutamente nada, perfecto. Pero no te dicen todo esto de acá, ¿sí? Eso es lo peor. No es gratis, o sea, lo barato sale caro, ¿no? Y, pues, evidentemente necesitas un plan de medicinas en el Medicare. Si tú tienes la tarjeta azul, roja y blanca, tienes tu plan suplementario, por supuesto que sí, necesitas lo que es la parte D, ¿no? Y eso es lo que nosotros te asesoramos. Mientras que si tú tienes Medicare Advantage Plan o parte 6, eso ya está incluido, ¿no? Y el plan cambia, el plan cambia con el Medicare suplementario, el plan es el mismo. Tiene renovación automática, no tienes que estar llamando y otra vez enrolándote a fin de año, no pasa eso. Mientras que con el Medicare Advantage Plan cambian todos los años y tienes que asegurarte que tu plan cubra a tus doctores, cubra a tus medicinas y es una llamada que tienes que hacer entre el octubre 15 y diciembre 7 y le llaman el Open Enrollment, ¿no? Tienes que hacer esa llamada todos los años, ¿sí? Para asegurarte que tu plan aún tome a tu doctor, aún tome tus medicinas, aún incluya al hospital, a tu hospital favorito. Pero, ¿acaso, Walter, el plan puede sacar a mi doctor? Sí, lo puede hacer. No está garantizado que tu doctor se quede en el área de cobertura si tienes HMO o PPO. Entonces, ¿cuál es el costo total? Por ejemplo, acá me voy a poner. Si tú tienes, por ejemplo, un Medicare suplementario Medigap, pues te costaría lo que es los 134 dólares, el costo adicional que va entre 830 más lo que es la parte D, ¿sí? Entonces, tu costo total tiene tres factores y cuestión de averiguarlo. Por otro lado, si tú tienes una Medicare Advantage o parte C, el costo es de 134 más la cantidad de dinero que cueste este plan, ¿sí? Ahora, ¿cuáles, digamos, las grandes ventajas? La verdad es que, obviamente, si tú tomas un Medicare suplementario, tú tienes control sobre tu cobertura. Es decir, tienes control donde tú puedes ir, escoges tus doctores y al mejor hospital, siempre y cuando tome Medicare, sea dentro o fuera del estado o de tu ciudad, tienes control sobre tu precio. ¿Por qué? Porque tú puedes escoger, si tú trabajas con el agente apropiado, puedes escoger entre varios planes, escoger el más cómodo, ¿sí? Tienes control sobre eso. Y, obviamente, tienes control sobre la atención que se te da. Es decir, si por algún motivo vas a tu doctor de cabecera y te dice, mira, ¿sabes qué, María? ¿Sabes qué, Juan? Yo te recomiendo a mi colega que él es el mejor doctor. O sea, es una eminencia en esta área, te toca irte a Wisconsin, por ejemplo. Puedes hacerlo. Lo único que tienes que levantar el teléfono es decir, señor, ¿usted toma Medicare? Sí, te vas directamente a ellos. Mientras que, por otro lado, si tú tienes Medicare Advantage Plan, tú eres más que todo dependiente a lo que es la cobertura. Es decir, no, no tienes control sobre tu área de cobertura. Solo puedes estar dentro de tu network, ¿no? Si el doctor está dentro de tu network, no pasa mucho. Y si está en buena suerte. Pero, por lo general, te dan un doctor primario, te llega la carta diciéndote a ti te toca este doctor primario. Después, eres dependiente del precio. Es decir, si tú tomas Medicare Advantage Plan, tú te quedas, te tienes que quedar ahí por todo un año. No puedes cambiarte. No puedes saltar ya a lo que es el Medicare suplementario. Te tienes que quedar ahí, ¿sí? Y, pues, evidentemente, pagando lo que tengas que pagar, no tienes el chance de poder salirte a un plan más cómodo. Y, evidentemente, a la atención, no tienes tú la libertad de escoger quién te va a atender. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto son... Esta es la figura. Ahora, vamos a hablar específicamente... Vamos a hacer un... Como un... Un caso específico. Hablar de... De... Nuestra señora... Nuestra amiga María. ¿Sí? Entonces, básicamente, digamos, la señora... La señora María vive en la Florida y pronto se va a lo que es el estado de Texas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo basado en lo que es el estado de Texas. ¿No? Digamos, me dice, Walter, perfecto, yo voy a estar en Texas. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿El Medicare suplementario o el Medicare Advantage? Bueno, señora, lo más importante es usted decir a qué beneficio quiere tener, o uno o el otro, muy al más del precio. Si usted me dice, mira, Walter, a mí me gusta más el Medicare suplementario por lo que... Pues, por lo que me enseñas, es lo que más me conviene. Perfecto. Yo la puedo ayudar. Entonces, veamos lo siguiente. Si, por ejemplo, nosotros vamos al área de Texas, como ejemplo, hemos puesto... Vamos a ver. Tenemos esta lista. Ahora, por ejemplo, la señora dice, bueno, ¿sabes qué? Yo cumplo 65 en junio. ¿No? Perfecto. Déjame ver. Oh, no, puse agosto. Déjame ver. Déjame cambiar esto acá. Déjame poner esto acá. Y saltar y hacer el arreglo, porque la señora, para que pueda ver el video, ya cumple ahorita en... Vamos a ponerlo en abril. En mayo, perdón. En mayo... Aquí está. Perfecto. Un segundito. Perfecto, perfecto. Un segundito. Un segundito. Super. Ups, no. Aquí está el otro. Le quería enseñar. Aquí está. Eso es en Hidalgo. Ajá. Aquí está. Perfecto. Entonces, digamos, si nosotros decimos, bueno, Walter, a mí me conviene... ¿Qué me conviene más? ¿Hacerlo en Texas? Sí, señora. Le conviene hacerlo mejor en Texas, porque en Texas, número uno, el precio le va a salir un poco más cómodo. Así que cuando nosotros hagamos el... digamos, sumitamos la aplicación del Medicare suplementario, tiene todas estas opciones, ¿sí? Y pues, usted me dirá, Walter, ¿por qué me das Cigna? ¿Por qué no me das Etna? ¿Por qué no me das Mutual of Omaha, que es United World? Bueno, número uno, la decisión básicamente cuando usted escoge un Medicare suplementario, no es necesariamente basado en el tipo de servicio que uno da. ¿Por qué? Porque en el Medicare y Usted nos dice que, sobre todo en la página 19, nos dice que las pólizas de Medigap están estandarizadas. Es decir, de que no importa la compañía que nosotros escojamos, el plan es el mismo. Y también lo dice en esta publicación, que se llama Selección de una póliza de Medigap, lo dice en la página 19, que dice de que puede haber una gran diferencia entre las primas mensuales, que cobran las compañías de seguro, pero es exactamente la misma cobertura. Así que yo puedo ayudarla con cualquiera de estas compañías, podemos omitir la aplicación, dependiendo el caso, se puede mandar la póliza, algunas compañías piden mandar la aplicación junto con el primer mes de póliza, algunas otras no. Pero, si se manda la aplicación, en este caso sería Signa, ¿de acuerdo? Ahora, estos 96 dólares caberían dentro de lo que nosotros enseñamos. Acá está. Esto cabería dentro de lo que es esto de acá, ¿no? Sí, en su caso es 96 dólares. ¿Sí? Ahora, Walter, ¿y qué opción tengo yo con esto? Bueno, les voy a enseñar. Acá está justo, está aquí. Entonces, aquí está, por ejemplo. Estas son las compañías de Medicare Advantage, ¿sí? Entonces, para el estado de Texas, para el condado de Hidalgo, como verán, hay compañías que van desde 0 dólares hasta 355 dólares, en lo que es un HMO, y es lo que es un PPO va desde 0 dólares hasta 89 dólares al mes. ¿Sí? Entonces, es por eso que decía, vamos a poner las dos juntas. Esta cantidad es la que yo me refería. Es decir, dependiendo de la compañía, como usted verá, hay compañías que cobran desde 0 hasta 360 dólares. Pero, esto es lo que se vende normalmente como Medicare gratis, ¿verdad? Pero lo que, pero es gratis mientras uno no lo usa. Es gratis mientras uno no lo usa. Porque cuando uno lo usa, por lo general, las compañías cobran, usted tiene que gastar de su bolsillo hasta 6,700 dólares para que recién la, la, el plan entre en efecto al 100% y usted no tenga que descansar de hacer gasto. ¿Me entiende? Mientras que, por otro lado, en este plan del Medicare suplementario, también conocido como, como Medigap, no importa, señora, o amigos, no importa cuántas veces ustedes vayan al hospital, no importa si se rompen la pierna, si, si viene el helicóptero, los recoge, se quedan en cirugía por dos días, se quedan hospitalizados cuatro días, si pasan, si se tienen que pasar por 20 días a un, a un centro de enfermería especializada, no importa lo que les pase, sus gastos de doctores y hospitales no van a exceder, los 181 dólares, si me entienden la diferencia, mientras que, en el otro plan, primero, para tener cobertura del 100% y no gastar nada, tienen que llegar a esta cantidad, como ven, ¿no? y esto es solo un ejemplo en el condado de Hidalgo, en Texas, así que, es un, un ejemplo con números y ojalá, pues, pueda, ¿no? este, básicamente, entender las dos diferencias, nuestra recomendación, siempre es lo mejor para el cliente, pero todo está basado, antes de hablar de precios, de entender cómo funcionan, qué es lo mejor para mí, ¿no? primero la teoría, entonces, ya usted, ustedes sabiendo, ¿no? ya ustedes sabiendo qué es lo mejor para mí, ya sabiendo qué es, ¿dónde está? aquí está, bueno, sabiendo cuál es la diferencia entre el Medicare Advantage y el Medicare suplementario, ya saben ustedes, pues, qué opción tomar, ¿correcto? Entonces, si es Medicare suplementario, pues, en este caso, en este, hay muchas compañías, ¿de acuerdo? no represento ninguna compañía, nosotros, pues, podemos escribir desde, mandar la aplicación desde ARP, Bankers, Cigna, Mitchell of Omaha, ETHNA, United, Liberty, o sea, tenemos el derecho de poder, tenemos las licencias y los certificados para poder mandar la aplicación por usted. Nuestro trabajo empieza cuando usted cumple 65, cuando usted ya tiene su tarjeta azul roja y blanca, su tarjeta de Medicare y su prescripción de seguros, ahí empieza todo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda o consulta que tengan, pues, pueden llamarme al, vamos a ponerlo así, mejor para que salga, aquí está, super, ups, un segundito, suave, perfecto, 1-800-560-9169, 1-800-560-9169, va a ser un placer atenderlos, y pues se despide de ustedes Walter Bernoulli, y pues, este, Dios los bendiga, cuídense bastante, adiós.